hola a todos compañeros de uber buenas buenas a todos hoy por la primera vez desde dos años y medio que maneje el uber me salió un viaje uber shopping en el café punta del cielo de soriana san miguel chapultepec y cuando me llegó la solicitud decía 40 pesos pero creo que es sólo una entonces cara yo lo que entendí es que conmigo va también un repartidor de hecho me mandó un mensaje me dijo va un cobrador conmigo entonces yo creo que llevan comida o despensa algo el departamento y no sé vamos a ver qué es de qué se trata para mí la primera vez y el cuento si está bien hasta luego hasta ratito compañeros son aquí me dice dos destinos porque yo creo que es el inicio y luego hay el destino de creo es el cliente del soriana y luego el destino final es creo sí creo que es otra vez el soriana entonces anda de regreso nos vemos bueno destino primer destino estaba bastante cerca el chavo se bajó con la despensa y se metió dentro del destino y estamos esperando estoy esperando que salga para llevarlo otra vez al soriano ok compañeros ya terminé este viaje de uber shopping vamos a ver de qué trato bueno entonces el viaje fue desde digamos ese viaje vamos a ver el detalle bueno no me da el primer destino porque me equivoqué y cerré el primer viaje al empezar y entonces pero era bastante cerca entonces fueron total 5.7 kilómetros y 22 minutos y tuve que esperar el chavo muy educado muy muy de 5 estrellas como 5 minutos más o menos abajo y estaba estacionada la hombra está muy bien entonces esto fue el pago 46 puntos 60 y saldo del viaje lo que tarifa 76 el usuario pagó entonces el viaje está pagado como un viaje normal está pagado el tiempo y la distancia en el mismo modo que se fuera un uber x y segundo mi pensiero tarifas muy bajas pero así son ahorita son así hay que que trabajar así pero bueno si estaba pagado porque tú ahí estás parado no tienes que hacer nada tiene que esperar y ya eso está bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo saludos